¡Muy buenas tardes! Espero que se encuentren bien. Bien, empezamos InfoUtrera y lo hacemos con un nuevo curso por parte del consistorio local. En este caso, la formación de aperitivos y tapas creativas. El próximo lunes, 8 de noviembre, dará comienzo el curso de formación de aperitivos y tapas creativas GastroTapas. La Asociación de Mujeres Castillo de Utrera, con la colaboración del restaurante Besana Tapa, convoca este curso subvencionado a través de la Delegación de Políticas de Igualdad. El curso está dirigido a mujeres en riesgo de exclusión social y o a víctimas de violencia de género. Tienen hasta el viernes para inscribirse y costará con una duración de 40 horas. Aparejado a la obtención del título, se certificará en manipulación de alimentos. Toda una oportunidad hacia un futuro empleo. Vamos a ser un harto en el camino y enseguida volvemos. Telecable Andalucía Fibra de 300 megas simétricos por sólo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 gigas por 12,90. Contrata ahora en telecableandalucía.com y entra en un sorteo de producto Xiaomi. Telecable Andalucía, conectarse está al alcance de todos. Seguimos en directo en Plan Radio. Y nos encontramos, adiós, en Plan Radio, pero en tele. Vive todo nuestro deporte. El del Cable Utreno. Y continuamos aquí en Info Utrena, en este caso, para hablarles, como viene siendo ya habitual, de nuestras noticias breves. Arrancamos con una noticia cultural. Este fin de semana, Teatro del Velador presenta su obra La Cocina de los Ángeles. Clausuró el Festival de Itálica 2019 con éxito y aterriza en el Enrique de la Cuadra. En breves palabras, Pablo Bujalance, para Diario Málaga, explica. El espectáculo se acerca con autoridad al Samuel Béquez, que recomendaba bailar primero y pensar después. En una puesta en escena que combina, así como en la música de Sancho Almendral, el criterio minimalista con la estética barroca tan propia del Teatro del Velador. Todo esto se ha servido por un reparto joven, que brinda una ejecución abrumadora. Pródiga en detalle de una emoción desbordada, directa desde los márgenes del corazón. Dirigido por Juan Dolores Caballero, con una duración de 60 minutos, será a las 8 y media de la tarde. Quedan entradas aún a 8 euros en el portal giglón.com. En otro orden de cosas, ASDI denuncia la falta de accesibilidad en la nueva jefatura de la Policía Local de Utrera. La Asociación de Personas con Discapacidad de Utrera ha denunciado en sus redes sociales la inasibilidad para personas de movilidad reducida que presenta la recién estrenada jefatura de la Policía Local. La normativa legal actual en materia de accesibilidad y barreras arquitectónicas presenta incumplimiento en cuatro artículos de tres normas jurídicas, según declara la entidad. Amplían su denuncia con una fotografía donde se aprecia un acceso habilitado consistente en una puerta cerrada por una persiana de metal opaca las 24 horas del día. Insisten desde el colectivo que se subsane cuanto antes con las obras pertinentes. La Hermandad Sacramental de Santa María celebra el 425 aniversario con un programa de culto, entre los que se incluye una salida extraordinaria programada para este domingo. La Hermandad del Santísimo Sacramento y Ánimas Benditas del Purgatorio, perteneciente a la Parroquia de Santa María, es desde finales del XVIII unión de dos entidades religiosas fusionadas. Las reglas de las que ofrecía culto a las Ánimas Benditas datan de 1596 y otorgan protagonismo a esta efeméride, que tendrá su acto más destacado en este 7 de noviembre con una procesión que saldrá con el Santísimo Sacramento bajo palio, a las 11 de la mañana por los alrededores de su parroquia. El rezo de un responsó será otro de los actos preparados por la Hermandad en la Capilla de las Ánimas. Veracruz y Hermandad de Jesús Nazareno, como Hermandades Históricas en la fecha de su fundación y representantes del Consejo y del Consistorio Local, completarán el cortejo procesional. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestra tercera parte. Telecable Andalucía Directo en Plan Radio Verón Tine Directo en Plan Radio Vive todo nuestro deporte El Delcable Utreno Y continuamos aquí en Infutrera, en este caso, para hablarles de nuevas obras que se van a acometer en la parroquia de Santiago el Mayor. Nuevas fases de obras para la parroquia, en esta ocasión se someterán a obras la cúpula principal y la zona de los porches exteriores y sus farandas. Francisco Polo, arquitecto de la xiosecesis sevillanas, ha proyectado estos trabajos que arrancan tras la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento, que aportará 30.000 euros que anualmente tienen convenio con el templo. En esta mañana, en nuestro magazín En Plan Radio, Enrique Yerpe, presidente de la peña flamenca Curro Dutrera, ha desgranado el programa Otoñan. Era algo que teníamos ahí porque yo siempre pienso que la verdadera transmisora del flamenco son las madres, son las que realmente te crían dándote palmaditas para que te quedes dormido cantándote por soleado, cantando porque por aquí se canta de esta manera o cualquier palo de flamenco, milonga incluso, cualquier tipo o una nana flamenca. Y ellas son las que realmente nos van metiendo desde niños el flamenco, que son nuestras raíces y entre ellas, entre tantas mujeres, hay muchas que nos hemos perdido, verdaderas artistas, nos las hemos perdido y queríamos reconocerlos en la peña y por fin vamos a poder hacerlo, vamos a dedicar una semana cultural a que ya hoy hemos empezado, bueno empezamos ayer con la interactuación de los alumnos de la Lándaluz. Que implicara los colegios genial para educar también en la cultura flamenca que es parte importante de nuestra ciudad. Van conociendo ya, aunque la ley del flamenco yo ya he visto que lo van a dejar instituido en las escuelas, lo van a hacer obligatorio, pero bueno Torque puede ir aportando y dándole ya a los niños alguna idea y estuvieron allá allí en la peña y hoy hacen otra vez, estuvimos tocando un poco por soleado, cantando por soleado, el toque por soleado porque digamos bueno, que es lo que es mejor, podemos coger que ellos lo entiendan mejor. Y parece que sí, que lo cogieron e incluso ellos hacían un poquito de compás y todo, va la cosa bastante bien. Hombre, es muy bueno que un estudiante, un joven utrerano, si le dicen la soleada, sepa al menos situar como palo del flamenco, que compás tiene, quienes fueron las principales o los principales referentes, entonces es cultura de nuestra tierra también. Sí, sí, la verdad que sí, le pusimos vídeos de los actuales, como pueden ser María Terremoto o incluso Arcaje, que también te encanta solear, aunque se lo hace a su forma, pero sí que es verdad, la métrica te la hace perfecta y te hace una soleada perfecta. Y después le pusimos también a vídeos de Fosforito, que ya es un poco más antiguo, a Miguel Vargas y a nuestra Fernanda de Utrera, para que ellos vieran también cómo va evolucionando el cante, que es importante que ellos vean también que el flamenco va evolucionando. Estas jornadas culturales, la mujer flamenca, que no pudo dedicarse al arte, muchas no porque no tuviesen, en la mayoría de los casos no porque no tuviesen capacidad, valía o cualidades suficientes, sino porque las circunstancias eran otras y porque se vivía de otra manera. Y en este caso, toda la semana cultural, que va más allá de esta labor en los colegios, va dedicada a una mujer uterana en concreto. Sí, bueno, hemos entrevistado a cuatro mujeres más, una de Esija, otra mujer, una mujer con 80 y tantos, 87, 88 años de Esija, que está al frente de la peña femenina de Esija, que ya es complicado, con una mujer que lleva ya veintitantos años tirando esa peña y es por la afición tan grande que tiene al flamenco. Y la entrevistamos, y la verdad que fue una entrevista bonita, que la vamos a proyectar, vamos a proyectar todas las entrevistas en la peña el sábado. Entrevistamos también a otra mujer de familia de los Malena de Lebrija, a una mujer de Lebrija también guitarrista, porque si complicado era cantar, más complicado era tocar la guitarra en aquel tiempo para una mujer. Y a dos uteranas, y entre ellas por la homenaje a Josefita, la del veleo, que yo creo que va a ser una jornada muy bonita, cuando el que vaya por allí y vea las entrevistas se va a emocionar porque te cuentan cosas que realmente te ponen los vellos de punta. La afición que tienen y que no pudieron desarrollarla. Y qué bonitos estos homenajes que se dan en vida, por supuesto, y que reconocen la labor o la habilidad de figuras como Josefita, que siempre ha estado quizás en un segundo plano, y que son, yo creo, un pozo de sabiduría flamenca. Sí, sí, yo tengo la suerte de haberme criado con ella, vivía justo al lado mía, y íbamos a la casa de, yo recuerdo, a las reuniones que hacían, yo era un niño y hacían reuniones con Fernández, Benarda, pero mujeres, solamente mujeres, y yo iba con su sobrino, que íbamos con ella, y nos poníamos a nosotros a jugar en un ladito y las escuchábamos cantar. Y yo cuando escuchaba cantar Josefita decía, bueno, pero esta mujer, yo todavía no sabía lo que estaba, realmente no sabía de lo que estaba escuchando, pero yo sí veía que a mí me ponía los vellos de punta. Y de hecho, bueno, después ella en la entrevista cuenta que Fernández y Benarda se la quisieron llevar a Madrid, Bambino también, sin embargo ella por su trabajo, por las circunstancias, pues no se fue, y nos hemos perdido una gran cantadora, nos la hemos perdido. Fíjate. ¿Cómo surgió la idea de hacer este ciclo? ¿El por qué? Eso ha sido una cosa que yo siempre he tenido en mente, la verdad que sí, porque yo siempre he pensado esto, pero, bueno, decidimos pedir ayuda a la Junta de Andalucía y dijimos, ¿qué proyecto mejor se puede hacer y se puede encajar para que la Junta de Andalucía, porque es verdad que todo lo que sea concurrencia competitiva hay que hacer un buen proyecto porque si no te quedas fuera, ¿no? Y dijimos, yo creo que este proyecto puede que sea uno de los más bonitos que se puedan presentar, hablar de las personas, de mujeres, sobre todo de mujeres que lo tuvieron tan difícil en aquel tiempo y que hubiesen dado tanto al flamenco. Y, bueno, de hecho, nos han felicitado porque sí que es verdad que es uno de los proyectos más bonitos que se han presentado. Qué bueno, qué bueno. Porque es llamativo, aparte hasta el título es llamativo. Sí. Para aquel que no conoce la historia de estas mujeres que no pudieron volcarse por completo al arte, es llamativo el título. Y la verdad, por eso quería saber por qué, porque me parece muy buena la idea y es genial revalorizar ese tipo de momentos. Siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer o detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Y todo tiene un porqué. Y justamente este porqué a veces no tuvo el lugar que tenía, ¿no? Sí, claro, es que la circunstancia de aquel tiempo, después de una posguerra, y la posguerra aquí duró bastante. A estas personas les tocó vivir esa época. Y quien se aventuraba a dejar su trabajo, con lo difícil que estaba la vida, para irse a cantar y después lo mal visto que estaba también. Estaba mal visto que una mujer cantara. Dejar tu casa, dejar tus hijos detrás, como un poco abandonar tus obligaciones como mujer. Claro. Para dedicarte al arte, que también era visto con otro ojo y era un mundo de alegría, borrachera y noches. Sí, sí. Bueno, de hecho, triunfaron pocas, ¿no? Triunfaron las más valientes, que se lanzaron y fueron las que triunfaron. Pero sí es verdad que hay muchísimas mujeres que tienen las mismas cualidades y son iguales de artistas, pero bueno, se quedaron ahí por las circunstancias, porque todo el mundo no es igual. Enrique, para todas ellas va esta programación, que como bien decías, tiene un apartado dedicado a los estudiantes, pero que también tiene unas citas ineludibles que van a hacer disfrutar muchísimo al aficionado, porque partís de un pilar y un objetivo muy bueno, que ha sabido reconocer la Junta de Andalucía, pero es que la programación está al nivel. Entonces, bueno, cuéntanos un poco qué va a pasar esta semana en La Peña, porque hay citas, yo creo que muy interesantes. Sí, la verdad es que sí, porque hemos querido coger los estudiantes, hemos querido coger el homenaje a la mujer que pudo ser, que obviamente son personas ya mayores, y hemos cogido también para las actuaciones a gente joven, a mujeres jóvenes, para que haya un poco de todo y para que también el aficionado vea las distintas posibilidades que hay de escuchar flamenco, tanto de los jóvenes que se van a empezar, de los que ya están, que también son jóvenes, y de los que nos hemos perdido, lógicamente, que pondremos las proyecciones ahí en La Peña. Y bueno, la programación comienza, ya hemos tenido las dos interactuaciones con el Colegio de Andalucía. El jueves tenemos aquí Ángeles Toledano, que es una maravilla como canta esa niña. El viernes tenemos Macarena López al baile, con su grupo, que es espectacular, creo que estuvo, que ella viene del baile andaluz, y el sábado tenemos una conferencia de Lujibarra, que es del ABC, es un periodista de ABC, un chaval joven también, porque también es necesario no solamente los artistas, sino también los conferenciantes que se vayan renovando y dándole sitio, y la verdad es que me han hablado muy bien de él, yo lo he seguido un poco por las redes, y es un chaval estupendo, y un buen profesional, y después hablará sobre la mujer, sobre la MNGA en concreto, pero también hablará en general de todas las mujeres que no solamente nutrean, sino en muchísimos sitios, le ha hecho un estudio, y hay muchísimas mujeres que se han quedado ahí atrás, y después tendremos la actuación de Nabel Valencia. Vamos a nuestro parte meteorológico como todos los días, en este caso hemos tenido una jornada fresquita, en la que vamos a terminar con 12 grados de mínima, si recuerdan ustedes los datos que hemos dado las otras semanas, las mínimas van a ser las máximas que vamos a encontrar en las jornadas sucesivas, Tendremos en las jornadas del jueves y del viernes 17 grados de máxima, y en la del jueves contaremos con 8 grados de mínima, mientras que el viernes tendremos 7 grados de mínima e irán en descenso. Hasta aquí nuestro parte meteorológico, pero tenemos que dar un dato de última hora, hacía varios días que no dábamos datos del COVID, en este caso volvemos con ello porque se ha producido una ligera subida, tenemos una tasa de 20 casos por 100.000 habitantes con dos nuevos positivos. Mantengan las medidas y no se relajen. Bueno, nosotros hemos terminado por hoy, os encomendamos a seguir informados a partir de las 8 de la tarde mañana. Ah, no se olviden, a partir de las 11 de la mañana contarán ustedes con el magazine en plan radio. Cuídense, os espero. ¡Gracias! Gracias por ver el video.